Deja tu like si quieres que Leo deje de rascarse Hola Hola Dark Grants, que tal como estan? Bienvenidos un dia mas Al canal chicos, en este dia les traigo informacion importantisima porque vamos a hablar Sobre la filtracion de los juegos de Playstation Plus para el mes de diciembre Y si, hace muy poquitas horas se ha confirmado una noticia Bueno, no es fuente oficial, ya saben que siempre las filtraciones pues obviamente no es fuente oficial Pero aqui estoy en una web, estoy en una pagina web, tambien la noticia me llego por twitter vale Porque estoy suscrito a noticias de diferentes paginas de Playstation Y pues se han confirmado 3 juegos que van a estar en el catálogo del Playstation Plus Para diciembre del 2021 Y mas o menos, mas o menos puede que os guste o no Así que vamos a comentarlos En esta ocasión chicos, el medio de Alapse Que ya había filtrado pues anteriormente y suelo hacerlo Con juegos de los últimos meses y que siempre o casi siempre acierta Pues en esta ocasión nos ha revelado 3 juegos que van a dar en diciembre Empezando por Goodfall Goodfall, el gran desastre que salio para Playstation 5 Y ahora que esta disponible también para Playstation 4 Pero los que decían que hoy es que no tiene potencia Pero la Playstation 4, como que no tiene potencia Ahí está saliendo ya Lo sacaron para Playstation 4 porque no vendió nada Está a un precio la verdad ridículo Porque fue una decepción total Incluso yo me ilusioné con este juego cuando mi primer trailer Que parecía un juego así tipo online, pvp y tal Con una buena historia Pero luego ve si que es un juego pues normalito Que no innova nada Que ni siquiera lo he probado porque no me ha llamado para nada la atención Y además que las críticas son muy malas Y este es un juego pues que se estaría uniendo En el catálogo de diciembre para PC4 y PC5 El siguiente juego sería Mortal Shell Este juego pues yo no lo conocía la verdad Para Playstation 4 es un juego de rol y de acción Con influencia Soul Likes O Souls Likes Que llamará la atención de los juegos Para los que sean fans de Front Software He visto un poco de gameplay en Youtube Y se parece un poco a un Dark Souls Estoy viendo algo La verdad Es un juego que hay que tener habilidad No es para todo el mundo No es un God of War que pim pum 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 Achita Leviathan Regresa no se que R1 Te reviento el crono y ya está No 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 Esto es un juego a los Dark Souls Vale Cabeza Esquivo Espada Esquivo Te revienta aquí el monstruo Te la mete por culo Y te mata Y no revives hasta el año siguiente Este es el tipo de juego que es Mortal Shell No se si les gustará a ustedes la verdad Pero es el segundo Y ahora si vamos con el tercero Que bueno Es el tercero La verdad que hay que queden que les diga Es una migaja Es un Lego de ese Villance Que lo mejor pues Si tienen ustedes Algún hermano pequeño O algún familiar Que sea Que tenga menos de 10 años A lo cual este juego le puede llamar la atención Yo nunca he jugado un juego de Lego De villanos Pero no me llama mucho la atención Y para que sea diciembre Yo creo que podrían haber metido Más juegos Que puede haber algún cambio Respecto a diciembre Que a lo mejor esto no sea 100% verdad Y que a lo mejor en vez del Lego Meta en otro Pues a lo mejor si Podrían meter No se Creo que ya han metido un Charter 4 Podrían meter un Run Turismo Sport Podrían meter el The Last of Us El 1 No se para los que no lo han jugado Por ejemplo No lo tengo ni idea Pero eso serían Los 3 juegos Según el hombre este Pues el medio de Alaps Que siempre Dice que Y afirma Que los juegos Van a ser así El próximo mes Así que chicos Toca esperar El anuncio oficial de Playstation Coméntenme aquí en los comentarios Que les ha parecido los juegos Si les parece una puta mierda También déjamelo en los comentarios Si eres nuevo Suscríbete al canal Para más videos de Youtube A lo Darkwing Y saludos de parte De mi perro Leopoldo Que tengas un buen día Nos vemos Chao Chau 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 Chau